Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Fue ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chaco rojo Yeah Puta, puta Me chile la de pan, pan, pan de mi copina A mi copina, a mi copina Me chile la de pan, pan, pan de mi copina A mi copina, a mi copina Don't bother